Bueno, el siguiente tema que compuse se llama Amor de Jatamar, va para todas aquellas mujeres de Santa Cruz y de toda Bolivia, y espero que les guste, y suena así. Amor de Jatamar Para que te fijes en mí ¿No ves que me muero Por estar a tu lado? Amor de Jatamar Amor Déjame Entrar En tu vida Déjate Amarte Hasta el fin De mis días Tú me pides tiempo Para que el tiempo Para que el tiempo Amor de Jatamar Amor de Jatamar Amor de Jatamar Amor de Jatamar Amor de Jatamar